Bienvenidos a Miradas. Continuamos un día más nuestro recorrido por el Salmo 119, el cual, a pesar de tratar monográficamente de la Palabra de Dios, se ocupa de aspectos distintos de la misma en cada una de sus 22 estrofas. Hoy es nuestro segundo día con la estrofa número 19, que trata especialmente de una petición de ayuda. El autor del Salmo es un joven que vive contracorriente porque se orienta con la Palabra de Dios y no con las costumbres contaminadas del mundo que le rodea. Pero esta forma de vivir con fidelidad a la Palabra de Dios le genera problemas de rechazo y de persecución que a veces lo llevan al desánimo. Vamos a leer la estrofa antes de comentar dos de sus versículos. Los versículos 145 al 152 del Salmo 119 dicen así «Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Yahvé, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus estatutos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Yahvé. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Yahvé, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido». Acabamos de leer la décimo novena estrofa del Salmo y antes de comentar dos de sus versículos, vamos a leerlos para fijarnos mejor en su contenido. Los versículos 147 y 148 del Salmo 119 dicen así «Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos». En los dos versículos anteriores, el salmista pide ayuda para ser fiel. Pide nuevos ánimos, tal vez porque las presiones de su entorno le desanimaban. En los dos versículos que acabamos de leer, el salmista completa el ruego y nos descubre un aspecto de su relación íntima con Dios. En el primer versículo, el salmista completa el ruego de los dos anteriores, pero con un detalle nuevo, porque además de madrugar para orar, se apoyan las promesas de Dios, pues dice el versículo 147 «Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra». Anticiparse al alba es madrugar mucho y esperar en tu palabra es confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios en su palabra. Seguidamente, en el versículo 148, dice «Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos». En este versículo se complementa también el anterior en relación al uso del tiempo en su comunicación con Dios, porque en el anterior se anticipa al día madrugando y en este se anticipa a la noche y lo que hace también complementa lo anterior, porque allí fue confiar en la palabra de Dios y aquí es escudriñarla, porque dice «para meditar en tus mandatos». Nuestra época de prisas y atractivos que nos roban el tiempo disponible es importante recordar esto y hacerlo. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.